Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos os traemos una plantilla bastante chiquita y barata para empezar en FIFA 20. Se va a convertir esto en una serie de estos días antes de empezar en FIFA. Vamos a empezar a este. Esta va a ser la de Premier League. Así que vamos a ver. Posición Whitekeeper es una de 79 ahí que poppe, que como vemos tiene bastante bien en todo, más de 70 en todo menos en velocidad, que en velocidad porque no hace falta algo. Y bastante bien. Vamos al central. El central había puesto Ake, de 80 en medio, y a su lado de la acompañada, Joe Gómez. Así lo encontramos. Joe Gómez, aquí está. Joe Gómez. Como vemos, Ake y Gómez tienen las mismas defensa de los rápidos para saltar la primera línea de personajes delanteros y con estos dos defensas se puede hacer fascinante. En cuanto a Ake, tiene todo más de 70 muy bien. Hasta el dribbling tiene más de 70. El pase bastante bien. Aquí le flujé a Joe Gómez el pase un poco del dribbling, pero bueno. En defensa y en físico va bastante sobrado. Vamos a la lateral izquierdo. La lateral izquierdo, como siempre todos los años, yo escojo siempre en el mí. Que va a sobrarísimo de todo. Hay medidas de 77, de 87 y de 89 de país. Bastante bueno. Tiene el lateral derecho. A ver, me vuelto. El IPAC. Y en la Premier League, a mí tenemos mucho para escoger. Pero vamos, yo cogería detalle a este hombre, a Bellerín. O a Guambisaca. Pero vamos, como es una plantilla un poco más de alta, vamos a coger a Guambisaca. En el medio del campo. Bueno, aquí ya empiezan las medidas. Yo tenía escogidos a Oxlade Chamberlain. ¿Qué más? Data. Es que la había escogido, pero ahora al principio se va a ser un poco caro. Harry Wings. Ahora os comentamos. Y Phil Foden. Tenemos las estadísticas. Dyer. Don Belé. Bueno, nos quedamos con Phil Foden. Aquí ya empezamos a fijar un poco en medio campo, pero bueno, eso sigue estando bastante bien. Phil Foden del todo me convence. Pero Chamberlain y Wings. Aquí podéis optar con una opción un poco más cara. No sé, así vamos a buscar otra. Si soy con Don Belé. Vamos a ponerle a Don Belé. Ahora ya sigue la subida en centro del campo. Cartas bastante potentes en cuanto a físico. Defensa. Con llegada tenemos a Oxlade. Con un poco más de llegada. Harry Wings y no Belé. No sé ni más. La faceta defensiva. Vamos al extremo derecho. En el extremo derecho tenemos a... Bueno. Aquí tenía dudas en cuál escoger. Si yo escoger a... A White Coat o Antonio. Y no me diría ni a por White Coat. Bueno, no sé. No sé. Bueno, puedes escoger cualquiera. O cualquiera de los dos son similares. De punta ataque. Aquí no es complicado. Me ha entrado uno bueno. Rashford 83. Ahí ya se tiene un poco de precio. Así que yo he escogido... Escoger a Wilson. Tiene bastante ritmo. Grey. O Cartas de Lewin. Vamos a escoger a Wilson. Y en el extremo izquierdo tenemos a... A Bernard. Fraser. Uno de los dos va a estar bastante, bastante bien. Tu Sart es a 3 en 1. Yo me quedaría con Fraser. A ver. Sí, me quedo con Fraser. Y bueno, aquí está la plantilla. Es un 180. 100 de Química. 80 de Baiting. Lo siento bien. Hay alternativas para todo. Así que... Bueno, podéis escoger. Son unos gustos de cada uno. Bueno, chicos. Aquí acaba el primer episodio de esta serie. Si os ha gustado, dejad un like. Y decidme en los comentarios qué liga queréis ver. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!